Pidió reflexión, jefe de estado hace nuevo llamado al diálogo al presidente Juan Manuel Santos. No cae en provocaciones, mandatario colombiano niega que su país genere los problemas en Venezuela. Llegó de Ginebra, defensor del pueblo afirma que no ha recibido pruebas de deportación de refugiados. Afecta la economía, importación de materia prima cae por cierre fronterizo. Carta abierta, Elías Jagua le exige al secretario de la OEA respeto al pueblo venezolano. Por agresora, despiden a la reportera húngara que pateó a inmigrantes. Entre los cuatro mejores, Venezuela en semifinales del preolímpico. Con sello venezolano, Pitbull estrena su nuevo video musical dirigido por Daniel Durán. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Buenos días, Venezuela. Bienvenidos una vez más a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Buenos días, Lidio. Buenos días a todos. Iniciamos de inmediato nuestro acostumbrado recorrido informativo para conocer cómo amanece Venezuela. Y comenzamos en el Distrito Capital, con la operación de un operativo de cedulación que realizará el SAIME en varios puntos de la ciudad capital. Euclides Zotillo nos informa. Buenos días. Hola, buenos días. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería desplegará hoy siete puntos de cedulación en distintas parroquias de Caracas. Estas estarán ubicadas en el recreo en la Torre Benadria de la Avenida Wollmer. También estará otro en las adyacencias del Mercado de Quinta Crespo, mientras que en la Candelaria se instalará en la esquina Perico Amonroy, edificio La Metropolitana de la Avenida Universidad. La parroquia Coche también será beneficiada con un operativo en el urbanismo Ciudad Tiuna. Y finalmente, en la Pastora, la población podrá acercarse a la calle Real de Mecedores. Gracias, Euclides. Nos vamos a los estados Zulia, Mérida y Carabobo con información en materia fronteriza. Allí la situación económica y política que se vive actualmente con Colombia ha generado opiniones por parte de la colectividad nacional, especialmente luego del decreto de estado de excepción también en el Zulia. Precisamente el primer contacto es para José Leonardo Nava en Maracaibo. Buenos días, José. Sí, gracias. Buenos días. En el estado de Zulia, a propósito de la crisis fronteriza que se vive, una comisión delegada de la Asamblea Nacional, encabezada por su presidente Diosdado Cabello, sesionó en el Consejo Legislativo de la región, aprobando el decreto de estado de excepción en los municipios Mara, Guajira y Almirante Padilla, anunciado recientemente por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Y es que, según las autoridades, se busca obtener una nueva frontera libre de contrabando y paramilitarismo. Es parte del informe que podemos compartir con ustedes a esta hora de la mañana. Muy buenos días. Amanecemos con información de la Iglesia Católica y su máximo representante en Venezuela, el nuncio apostólico Aldo Jordano, quien manifestó que es necesaria la paz en la frontera colombo-venezolana. Su mensaje como pastores de tolerancia, entendimiento y mucho respeto por las personas sin distingo alguno, refirió que la Iglesia está para unir a los pueblos a través de la fe y de la esperanza. En la Cámara de Luis Rondón, desde el estado de Mérida, Raquel Alarcón, Noticiero Benevisión. Muy buenos días. Para este jueves, acá en Carabobo se dictará un foro denominado Guerra Económica, el cierre de la frontera, causas y consecuencias, dictado por el ponente Aleidy Manuares, específicamente a las 10 de la mañana en el salón de sesiones del Consejo Legislativo del Estado Carabobo. Vámonos al estado de Yoracuy. Se genera información en materia alimentaria. En esa entidad, sus habitantes presentan dificultades para poder adquirir pan. Joel Vargas nos amplía. Buenos días. Hola, buenos días. En la ciudad de Chivacoa, desde hace varios meses, escasea la producción de pan. Los consumidores, para poder adquirir este producto en las diferentes panaderías, deben cumplir con un horario establecido por los dueños de estos negocios para poder llevar los diferentes tipos, tanto francés, canilla y campesino. A pesar de que la fábrica de harina de trigo está acá en la ciudad de Chivacoa, no se entiende por qué la escasez de pan en esta ciudad. Reportó Joel Vargas para Noticiero Benevisión de Yaravisión. Gracias, Joel. Continuamos en el estado Varinas con información en materia de seguridad. Mi linda Varinas, nuestro compañero Francisco Javier España nos informa. Adelante, Francisco. Buenos días. Buenos días. En Varinas amanecemos informando sobre la reunión sostenida por el mandatario regional y el viceministro del Sistema Integrado Policial, Giuseppe Cassiopo, quien anunció la construcción del sistema BEN 911, el cual tendrá un costo de 6 millones de dólares y será instalado en el municipio capital y otros municipios que serán seleccionados según porcentaje del índice de electivo. Acotó que iniciarán con el levantamiento de la nueva sede para luego darle paso a la instalación de casi 500 cámaras de televigilancia ubicadas en puntos estratégicos. Se tiene previsto que esta plataforma de alta tecnología ofrezca una mayor sensación de seguridad a la población. Para el Noticiero Benevisión, Francisco Javier España, Varinas TV. Vámonos al estado Munagas. Autoridades realizarán actos protocolares para transportar a Juana, la avanzadora, hasta el Panteón Nacional. Betsy Betancur nos cuenta más. Buenos días, Betsy. Amigos, buenos días. En el estado de Munagas, el gobierno nacional adelanta los preparativos para lo que será el traslado de los restos mortales de Juana Ramírez, la avanzadora, al Panteón Nacional, el próximo 6 de octubre. El cronograma de actividades iniciará este sábado 12 de septiembre con un desfile cívico-militar en el Paseo Los Próceres de Maturín. También se conmemorarán los 201 años de la Batalla de los Godos. Y con motivo de realizar un ensayo para lo que será este histórico evento, a partir de las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, este jueves, será restringido el tránsito vehicular en la avenida Raúl Leóni de Maturín. Desde el estado de Munagas, para Noticiero Benevisión, Betsy Betancur, TV+. Gracias, Betsy. Nos trasladamos a Cogedes. Allí autoridades continúan el asfaltado de diversas carreteras en el municipio Tinaquillo. Nuestro compañero Gregory Brusual con el reporte. Adelante, Gregory. Buenos días. Buenos días, en Cogedes. La alcaldía del municipio Tinaquillo inició la colocación de 2.600 toneladas de asfalto en el par vial de Apamates para mejorar la vialidad en este tramo ubicado en la entrada de la localidad. El alcalde de la jurisdicción, Luis Yoyote, informó que a través de la Feria del Asfalto se ha realizado una importante inversión para rehabilitar la vialidad en diversos sectores del municipio y afirmó que estiman colocar más de 15.000 toneladas de asfalto antes de culminar el 2015, los cuales serán distribuidos en las diferentes comunidades de la localidad. Seguimos. En el estado de Trujillo, usuarios han denunciado irregularidades en la venta de gasolina, generando así un pronunciamiento por parte de las autoridades correspondientes. Nuestra compañera Rain Gira Briseño con los detalles. Adelante, Rain Gira. Buen día. Buenos días. Amanecemos desde el estado de Trujillo, donde en las últimas semanas se han registrado fallas en el suministro de la gasolina. Al respecto, miembros de la Asociación de Gasolineros en la entidad en un comunicado informado acerca de una reunión realizada con representantes de PDVSA para solventar esta situación, informando que en un laxo de 15 días se va a normalizar el servicio para la geografía trujillana, afirmando que esto se debe a problemas con el transporte. Desde Trujillo, Rain Gira Briseño para Noticiero Benevisión por TV Trujillo. Gracias, Rain Gira. Ahora nos vamos al estado de Aragua con información en materia comunitaria. Las familias de esa entidad realizaron la compra de electrodomésticos a través del programa Mi Casa Bien Equipada. Darwin Vázquez Patiño nos amplía. Buenos días, Darwin. Amigos televidentes, buenos días. En materia informativa, le comentamos que más de 300 familias de la base de misiones Betania en el municipio mariño del estado de Aragua resultaron beneficiadas con la venta de más de mil electrodomésticos del plan Mi Casa Bien Equipada, que adelanta el gobierno bolivariano. El secretario para las misiones en la entidad, Oscar Briseño, informó que en los próximos días serán beneficiadas las familias que pertenecen a las bases de misiones que se encuentran localizadas en el municipio de Girardot de la entidad. En las imágenes de Juan Reynoso para Noticiero Benevisión, Darwin Vázquez Patiño, Tele Aragua. Gracias, Darwin. Y finalizamos este gran recorrido informativo por el país en el estado Falcón con información en materia de servicios públicos. Nuestra compañera, Fren Melis Hernández, con la información. Buenos días, Fren Melis. Sí, buenos días. Amanecemos comentándoles que persisten las fallas en la recolección de basura en las principales calles y avenidas de la capital falconiana debido al deficiente servicio de aseo urbano y domiciliario a consecuencia de la inoperatividad de los camiones compactadores por falta de insumos automotrices. El director de la alcaldía del municipio Miranda, Eligio Rosendo, informó que se estableció un plan de contingencia que consta del alquiler de 10 vehículos compactadores hasta lograr la adquisición de los repuestos necesarios. Ante esta situación, los habitantes exigen a las autoridades municipales a buscar prontas soluciones que permitan atacar este problema de salud pública. Desde el estado Falcón, para Noticiero Benevisión, Fren Melis Hernández, Sol Televisión. Gracias, Fren Melis. El presidente de la República, Nicolás Maduro, criticó las declaraciones ofrecidas por su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, calificándolas como la peor ofensa en la historia contra Venezuela. No obstante, el primer mandatario nacional reiteró el llamado a encuentro entre los dos presidentes sin que exista algún tipo de condiciones. El presidente Santos hoy ha emitido las peores ofensas contra la historia de Venezuela, contra la revolución constitucional, legítima y popular bolivariana de Venezuela, contra el presidente de Venezuela, contra el pueblo de Venezuela, que jamás se hayan emitido en boca de un presidente de la República de Colombia en toda la historia de 200 años. Yo estoy listo, ni pongo condiciones, ni acepto condiciones. Quien pone condiciones es que no quiere reunirse. El jefe de estado también destacó la visita al país del canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, quien manifestó la preocupación de la nación suramericana ante la discusión generada por el cierre fronterizo con Colombia. El jefe de estado finalmente destacó que las medidas tomadas en torno al tema fronterizo han rendido efecto a corto plazo y seguirán intensificándose en la búsqueda de lo que denominó una nueva frontera. Precisamente el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró más temprano que la revolución bolivariana de Venezuela se está autodestruyendo y que esa es la causa de los problemas que existen en el país. En un discurso con motivo del Día Nacional de los Derechos Humanos, Santos negó que Colombia tenga alguna responsabilidad en la crisis política y económica que viven los venezolanos. El mandatario afirmó que buscará una solución al conflicto fronterizo por las vías diplomáticas, sin responder a provocaciones, pero con la firmeza necesaria para garantizar los derechos de los connacionales. Yo no estoy destruyendo la revolución bolivariana. La revolución bolivariana se está autodestruyendo, se está destruyendo a sí misma por sus resultados. Mi radar para resolver y administrar nuestras relaciones internacionales. En ese radar no cabe el irrespeto, en ese radar no caben los insultos, no caben las payasadas. El jefe de Estado colombiano reiteró su disposición a dialogar con su homólogo Nicolás Maduro, al tiempo que le exigió nuevamente al Gobierno Nacional respetar los derechos de los colombianos en la frontera. Igualmente agradeció al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, por su ofrecimiento a mediar en la crisis fronteriza. Ayer hablé con el presidente de Uruguay, le agradecí su disposición, su buena disposición para ayudar a solucionar este conflicto. Pero me comentó que el presidente Maduro no le ha pasado al teléfono desde la semana pasada, como tampoco quiso pasarme a mí al inicio de este conflicto. Cuando nosotros abrimos la puerta al diálogo, damos señales de querer solucionar este problema, la respuesta del Gobierno venezolano es cerrar aún más la frontera. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dijo que el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, cree que perderá votos si se sienta a dialogar con el Gobierno venezolano sobre la crisis fronteriza. No nos va a temblar el pulso para nada y no caemos en chantaje, Santos. Olvídate que tu campaña electoral, porque bueno, Uribe te está... Como decimos aquí en Venezuela, yo no sé si en Colombia se usa, pero aquí en Venezuela Uribe te está comiendo el maíz por la orillita allá en Colombia, entonces tú no vayas a trasladar tu problema electoral a territorio venezolano por la irresponsabilidad de tomar las decisiones que tiene que tomar usted señor presidente en su territorio. El parlamentario calificó de inaceptable el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de RCTV, pues asegura que Venezuela es un país libre y soberano en la administración de su espacio radioeléctrico. Total y absolutamente inadmisible cualquier injerencia de sacroorganismos internacionales que están solo al servicio de los intereses imperiales. Esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, agárrala y la doblan bien y se la meten en un bolsillo. Venezuela es un país libre y soberano. La Asamblea Nacional aprobó la resolución de estado de excepción de tres municipios del Zulia durante una sesión extraordinaria. Diosdado Cabello aseveró que apoyarán cualquier decisión que tome el Ejecutivo en el tema fronterizo. Lo hemos dicho nosotros de ser necesario aprobar todos los estados de excepción que el compañero Nicolás Maduro presente ante el Legislativo para garantizarle a los venezolanos y a las venezolanas la paz, la tranquilidad. No podemos pensar nosotros que la única decisión que se va a tomar es cerrar la frontera. O la única decisión que vamos a tomar es el estado de excepción. No. Nosotros tenemos que liberar y reapoderarnos del territorio nacional con nacionales venezolanos que estén dispuestos a trabajar por esta patria. En un 60% resultará afectada la comercialización en Carabobo ante la ampliación de la medida cierre de la frontera con Colombia, aseguró Guillermo Manosalba, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia. Elísola García con la información. El líder comercial explicó que la importación de materia prima y productos terminados ha decaído en un 45% ante el cierre de la frontera de San Cristóbal, por lo que estiman que descienda otro 15% más ante la nueva orden de cierre por el estado Zulia. Aquí se encuentran ubicados importadores y empresas que generan productos para la comercialización. Y si no tenemos a los importadores trayendo mercancía de Colombia, que es nuestro país más cercano para traer materias, no solamente primas, sino materias terminadas, eso incide en el sector comercio, que es la vitrina del productor. Manosalba también se refirió a la escasez y desabastecimiento de artículos del sector automotriz, específicamente a los fabricantes de neumáticos, quienes están trabajando a un 30% de la capacidad instalada. El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia exhortó al gobierno nacional a que deponga el modelo económico que ha tratado de implementar, pues a su juicio ha demostrado ser un fracaso, al tiempo que lo invitó a trabajar de la mano del sector privado, el cual representa el 65% de la comercialización en el país. En Carabobo, Lizolet García, Noticiero, Benevisión. Los alcaldes de los municipios han estado de decepción, Mara y Guajira, Luis Caldera y Eberchacón resaltaron que la frontera en Zulia está completamente tranquila. Aseguran que la medida reporta beneficios a las comunidades fronterizas, como la disminución de las colas en establecimientos comerciales y estaciones de servicio. Podemos decir que la frontera se encuentra en paz, se encuentra avanzando en las comisiones que ha designado el gobierno bolivariano, la gobernación del Estado de Zulia, el propio gobernador, los alcaldes, y por supuesto el despliegue cívico-militar en estos puntos de control. Ha sido consultado con las mismas comunidades indígenas, lo digo con propiedad porque hemos participado en esto, se hizo una reunión con el vicepresidente Jorge Arreaza en Paraguay Puebla con casi 200 voceros del Poder Popular, donde la gente aprueba esta medida. Destacaron que existe un plan de reincorporación de los ciudadanos a diferentes actividades productivas. Lilian Tintoria aseguró que su esposo Leopoldo López ha buscado justicia dentro y fuera de Venezuela porque se declara inocente de los cargos que se le imputan. Cuando yo digo que Leopoldo es inocente no es porque lo diga yo, obviamente yo quiero a Leopoldo en mi casa con mis hijos, pero más allá de eso, no lo digo yo, lo dice Iberoamérica, lo dicen los líderes del mundo, lo dicen personas que han investigado el caso, lo dicen personas que además conocen el Estado venezolano. Tintori desmintió versiones de un supuesto plan de asesinato contra su esposo Leopoldo López, tal como han anunciado voceros del gobierno. Analicia, vamos a ver cómo está el tráfico. En este instante recuerde que usted se puede unir al grupo Tráfico Benevisión y ver en tiempo real nuestra aplicación Waze. Esta es la RC en el Estado Carabobo, fíjense que está bien complicado, vamos a cerrar un poquitico el mapa para que lo vean mejor. Ahí está, donde dice San Joaquín, ese color vino tinto quiere decir que está cerrado en Huacara a la altura del peaje y así continúa en dirección hacia Valencia por toda la RC en el sector Los Guayos como quien vaya propiamente a San Diego. También había reportado temprano un accidente en la Caracas, La Guaira, le pedimos a nuestros usuarios que reporten la situación para nosotros luego poderlo ver en el mapa. Nos fuimos ya a otro punto, vamos a cerrar el mapa, ahí está, ese es el área de Tazón, el antiguo peaje de Hoyó de la Puerta, ese color rojo indica que está complicado el tráfico, pero sin embargo fluye a 24 kilómetros por hora. ¿Nos vamos a otro punto? Otro punto, eso es el estado Aragua, fíjate que no hay colores en la vía que indiquen tráfico pesado, pero esos iconitos rojos indican trabajo, reparación en calle Libertadores, esto es en Palo Negro, Aragua. Y allá en el otro punto tenemos otro trabajo de reparación. También reparación de la vía calle Paramacón y también en Palo Negro. Atentos para tomar vías alternas. Hacemos la pausa, regresamos. Hacemos con más. 7 y 16 minutos. El presidente de Corpo Miranda y candidato por el PSUFA a la Asamblea Nacional por Miranda, Elías Agua, publicó una carta dirigida al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la que exige al funcionario uruguayo respeto al pueblo de Venezuela. Agua rechazó la postura de Almagro sobre el tema de la frontera colombo-venezolana al acusarlo de querer convalidar a su juicio un falso positivo con una supuesta crisis humanitaria bajo el apoyo de la oligarquía en Bogotá. El también ex canciller reiteró que la decisión del gobierno nacional en cerrar el paso fronterizo es una decisión legal y soberana, al igual que la deportación de los indocumentados que fueron encontrados en el sector conocido como la invasión. Primera Justicia considera que los decretos de estado de excepción no resuelven el problema de la escasez de alimentos y productos en el país. Carla Salcedo Flores nos cuenta que, según Alfonso Marquina, los convenios internacionales solo endeudan más a la nación. Lo cierto es que ya el cartón de huevo está en 950 bolívares. Lo cierto es que las caraotas ya siguen en 950 bolívares. El tomate subió a más de 500 bolívares el kilo. La cebolla, los venezolanos están pagando más de 400 bolívares. Mientras tanto, el pueblo de Venezuela, si sacamos el salario mínimo del venezolano, estamos hablando de que un salario mínimo es el equivalente a unos 15 kilos de cebolla. Según Marquina, el bachaqueo existe por políticas económicas erradas en el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Señor Maduro, ya basta de que usted pretenda seguir engañando a los venezolanos. Los venezolanos le pedimos cuentas y le exigimos una rectificación. Ya basta de que usted siga regalando el dinero del pueblo de Venezuela, como que si ese dinero le perteneciera a usted, pero lo que es más grave, desconociendo que esos recursos invertidos en Venezuela vendrían a resolver buena parte del problema de los venezolanos. El diputado Alfonso Marquina sostiene que los decretos de estado de excepción en diferentes regiones del país son solo una cortina de humo para distraer la atención de los venezolanos de los problemas reales que afectan a la gente, como la escasez de alimentos y productos. Desde Los Palos Grandes, Carlas Alcedo Flores, Noticiero Benevisión. Según el defensor del pueblo, Tarek William Saab, el estado venezolano no ha deportado ciudadanos colombianos que se mantengan en situación de refugiados. Las palabras las ofreció Saab durante el balance que brindó sobre su visita a los organismos internacionales de derechos humanos. Zulimar Dudamel nos cuenta más. Afirmó que de existir pruebas de este tipo de acciones tomarán medidas inmediatas en defensa de los derechos de quienes estén afectados. Es desequilibrado y pudiera ser una campaña muy negativa la que algunas autoridades colombianas han lanzado. Una cosa es tomar medidas de seguridad con la inmigración ilegal, que eso lo hace todos los países del mundo en base a lo que establece la ley. Y otra cosa es comenzar a mentir utilizando algunas medias verdades para desacreditar una nación. Saab destacó que aproximadamente el 40% de la población que reside en el país es descendiente de inmigrantes, por lo que no existe la intención de violar sus derechos. Mientras algunos países arrojan hacia sus fronteras, hacia el mar, ahogándose refugiados en barcos o muriendo quemados en camiones o particularmente despreciando solicitantes de refugio o de refugiados en el mundo, Venezuela, yo creo que eso debe ser reconocido públicamente y nosotros así lo asumimos esta tarde, le da la bienvenida y abre sus brazos a 20.000 refugiados sirios. El titular de la Defensoría del Pueblo acotó que autoridades internacionales de los derechos humanos coincidieron que la vía diplomática y la del diálogo sería la ideal para la solución de la situación fronteriza entre ambos países. Desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, Zulimar Dudamel, Noticiero Benevisión. Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viajará al paso limítrofe entre Colombia y Venezuela para observar de primera mano los efectos de la crisis fronteriza que viven ambos países. Fuentes del organismo indicaron que el comité realizará una visita de tres días en las localidades colombianas de Cúcuta y Villa de Rosario, además de Bogotá. La comisión informó que aún esperan respuesta de parte de Caracas para examinar también la frontera del lado venezolano. El vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, afirmó que el levantamiento del registro económico y de comercio en la frontera con Colombia presenta un avance de 98%. Estamos hablando de un total de 96.000 inmuebles que estamos haciendo levantamiento. Es la primera vez en el país donde estamos efectuando de manera simultánea el levantamiento desde el punto de vista del censo agrícola, levantamiento del censo económico que nos va a llevar a un registro. Ese registro significa que cuando vengan posteriormente las bases de datos articuladas con el SAIME, las bases de datos articuladas con el CENIAT, las bases articuladas con la SUNDE, con todos los organismos del Estado venezolano, vamos todos a confluir sobre una misma base de datos. Menéndez indicó que este jueves comienza el registro de población y vivienda en este sector y que para esto contarán con dispositivos PDA, lo que permitirá levantar informes en tiempo real y la misma será almacenada directamente en una base de datos. Segunda pausa. Venimos con más. 7.26 minutos. En Sucre, la mayoría de las comunidades del municipio cruza el merón a costa. Entre estas, las poblaciones de pescadores de los cachicatos, guaricongo, la cagalona, el Brasil y las maritas carecen de servicios públicos esenciales para el bienestar de sus habitantes. Ausencia de acueductos, deficiencia del sistema eléctrico e iluminación, falta de viviendas dignas, inexistencia de una red ambulatoria básica, insalubridad, aguas estancadas y falta de vías pavimentadas son algunas de las calamidades por las que pasan los habitantes de la península de Araya, quienes exigen a las autoridades competentes solución a la difícil situación por la que atraviesan. Juan Carlos Dugarte, jefe del gobierno del Distrito Capital, desestimó las declaraciones del exsecretario de la OEA, José Miguel Insulza, en las que aseguró que el cierre de la frontera colombo-venezolana no tiene justificación real. Diana Vásquez nos amplía. Dugarte rechazó que instancias internacionales como la OEA ofrezcan soluciones que a su juicio responden a intereses opositores. La OEA ya, como lo ha planteado el presidente Nicolás Maduro, es una intelequia, es un organismo que ya no obedece a ningún interés en América. A nosotros los suramericanos no nos sentimos representados en la OEA y así lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro. Nosotros tenemos nuestros organismos naturales, la UNASUR, la UNASUR, pues, la CELAC. La autoridad capitalina aseguró que el pueblo venezolano considera que son necesarias las medidas gubernamentales y los límites fronterizos para restablecer la normalidad. El jefe del gobierno del Distrito Capital ofreció las declaraciones durante la entrega de certificados a empresas de propiedad social encargadas de confeccionar 40.000 morrales que serán distribuidos en más de 100 instituciones educativas. Diana Vásquez, Noticiero, Benevisión. El gobernador del estado Lara, Henry Falcón, considera que con el cierre de la frontera en el estado Zulia, el gobierno nacional debe buscar el diálogo diplomático a la brevedad posible con Colombia a fin de hallar soluciones a la crisis. Laura Suárez tiene la información. Las caracterizaciones de las medidas que está tomando el gobierno nacional o las iniciativas que se están tomando desde el gobierno nacional es parte de la materia del diálogo necesario por la vía diplomática entre ambos gobiernos. Con el objeto de auspiciar espacios para el diálogo entre venezolanos y colombianos, la gobernación programó una serie de actividades recreativas y culturales para este 12 de septiembre, esto ante los problemas fronterizos. Nosotros hemos decidido el próximo día sábado hacer un evento que hemos denominado Lara Solidaria y Humanitaria por la Paz. Es un encuentro colombo-venezolano. Estamos invitando a todos nuestros hermanos colombianos que viven en Lara. En otro tema comunicó que más de 30 ciudadanos en situación de calle de la entidad les dieron empleo en las diferentes direcciones a cargo de la gobernación como parte del esfuerzo que realizan para reinsertarlos en la sociedad. Desde el Estado Lara en Alianza Compromar Televisión, Laura Suárez, Noticiero Benevisión. El rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, aseguró que es necesario fortalecer el acompañamiento internacional para los comicios parlamentarios e inclusive invitar una misión de la Organización de Estados Americanos. Para Rondón, la observación internacional antes, durante y después de las elecciones genera confianza entre los votantes y no lesiona la soberanía nacional. Piensa que expertos de la OEA deberían venir y ser acreditados. Al ampliar la lista del acompañamiento, estamos permitiendo que distintos ojos valoren positivamente nuestro sistema electoral. La Organización de Estados Americanos, la OEA, que es una organización que inició estos procesos de observación desde el año 1962, con más de participación activa en más de 24 países, alrededor de 170 procesos de misión electoral y cercanos a 3.000 observadores que han acreditado en todos estos procesos. Bueno, considero que sería beneficioso contar con esta misión como con otras. Al rector le preocupan las descalificaciones al acompañamiento internacional. Lo que ha sido manifestaciones públicas de altos funcionarios del Gobierno Nacional en el sentido de señalar a priori, en clara injerencia a lo que corresponden a las atribuciones del Consejo Nacional Electoral, quienes son, quienes pudieran ser parte o no de la misión de observación, exigirle que cesen este tipo de intervenciones, ya que perturban tanto el ambiente electoral como la imagen que miles de funcionarios del Consejo Nacional Electoral que con su esfuerzo día a día... Finalmente, el CNE todavía discute en directorio el proyecto Plan de Acompañamiento. En la comunidad de Betania, en el estado de Aragua, el programa gubernamental Mi Casa Bien Equipada realizó la venta de electrodomésticos a precios regulados a cientos de familias. Darwin Vázquez Patiño nos reporta. 300 familias pudieron adquirir cocinas, lavadoras y ventiladores en el avance del plan en las bases de emisiones de la entidad. En definitiva, son más de mil artefactos que son producto de las políticas nacionales que lleva adelante nuestro presidente Nicolás Maduro, en defensa precisamente de uno de los legados del comandante Hugo Chávez. Parte de las familias beneficiadas expresaron que alcanzaron hasta un 200% de ahorro en comparación con los precios que existen en comercios privados. Por lo menos son precios accesibles que podemos la comunidad obtener hoy en día. Y me parece que es una manera de solventar las necesidades del pueblo. En las próximas semanas serán beneficiadas las familias que pertenecen a las bases de emisiones que se encuentran localizadas en el municipio de Girardot del estado de Aragua. En las imágenes de Juan Reynoso para Noticiero Benevisión, Darwin Vázquez Patiño, Tele Aragua. El presidente del Partido Unión y Entendimiento Puente, Irán Gaviria, juramentó a una nueva directiva política y rechazó la medida del cierre de la frontera tomada por el Ejecutivo Nacional en el acto de juramentación de la plataforma política del partido. Gaviria explicó que la razón de su surgimiento es eliminar las confrontaciones, al mismo tiempo trabajar para superar la actual crisis que está viviendo el país y que afecta a todos los venezolanos por igual. Por esta parte hace un llamado a la reconciliación y rechaza el cierre fronterizo en los estados de Táchira y Zulia, ya que considera más importante la apertura en lugar del cierre de fronteras. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Hoy le presentaremos la historia de una mujer que comenzó un noviajo cuando apenas tenía 17 años. En ese entonces, sus problemas de obesidad le generaban grandes inseguridades. Ella estaba convencida de que su pareja era el único hombre que le iba a prestar atención. Esa relación que mantuvo por seis años fue degenerándose y de una dominación asfixiante pasó al maltrato físico. Uno es ciego a veces y no te das cuenta de ciertos detalles y de ciertos niveles de celos. Que sonara mi teléfono era lo peor, o ya eso era motivo de una pelea. ¿Quién te escribía? ¿Por qué te escriben? ¿Por qué te llaman? La descalificación, la desconfianza y el hostigamiento terminaron en violencia física. Me dio una golpiza horrible. Esa vez me bailé, no dije nada. Me quedé callada. Por lo menos mi familia se acaba de enterar hace poquito de todo ese tipo de cosas. ¿Por qué ese silencio? Mira, primero por orgullo, pues porque, o sea, es como que quedarle mal a tus papás y fallarle a tus papás, eso es lo primero. Pero después, pues la vergüenza, la verdad. Y me quedé callada. No dije nada. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Mal, sumamente mal. Y como que, no sé, como que si no tuvieras esperanza de nada, pues. Como que con este me quedo, con este te toca, o sea, no hay más. Te decepcionas de todo por completo. En Venezuela, las mujeres tienen garantías del derecho a la vida, la protección a la dignidad e integridad física, psicológica, sexual, patrimonial y jurídica a las mujeres víctimas de violencia, igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, la protección de las mujeres particularmente vulnerables a la violencia basada en género, el derecho de las mujeres víctimas de violencia a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal a través de los servicios, organismo u oficinas que están obligadas a crear la administración pública. El rol principal lo tenemos todos nosotros y nosotras, porque somos los que visibilizamos a veces esa situación de violencia en la cual está sumida la mujer y que no ha podido salir adelante porque justamente está siendo coaccionada, manipulada, dominada, por esta persona que ejerce la violencia. Entonces es un ciclo muy difícil del cual, pues, para salir necesita una red de apoyo bastante sólida. Entonces es muy importante que todos los que conozcamos a alguna mujer que esté en alguna situación de violencia, podamos apoyarla. De esta unión nació un bebé que hoy por hoy tiene dos años de edad. Su pequeño presenció algunos episodios de violencia que fueron determinantes para que finalmente la relación llegara a su fin. Hoy esta mujer retomó sus estudios en comunicación social y su expareja tiene algunas restricciones ordenadas por el Ministerio Público. Ahora debemos preguntarnos, ¿cuál es la edad más apropiada en una mujer para iniciar una relación de pareja? El valor de la familia, el amor hacia nuestros hijos y la educación siempre deben estar presentes. Desde Noticiero Benevisión te decimos, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Esta campaña de Noticiero Benevisión continúa en el apoyo de todas las mujeres que han sufrido en algún momento de violencia física y emocional. Les invitamos a que escriban sus casos. Hacemos otra pausa. 7 y 40 de la mañana, un oficial de la Policía Nacional Bolivariana fue asesinado por delincuentes en la parroquia El Valle, aquí en Caracas. El funcionario fue identificado como Ramón Antonio Martínez Villegas. Fue atacado a disparos en la calle San Rafael del Valle por miembros de una agrupación delictiva que opera en esa zona del sur de Caracas. El oficial Martínez fue trasladado al hospital Pérez Carreño, donde falleció. Su muerte eleva a 94 la cifra de funcionarios de seguridad que han sido asesinados en la capital del país en lo que va de año 2015. Un funcionario del CICPC murió tras un enfrentamiento en el que resultaron abatidos dos de los delincuentes más buscados del estado Lara y, mientras acudían en apoyo, otro funcionario de la Policía Científica murió en un accidente de tránsito en la autopista Cimarron Andresote del estado Yaracuy. Integrantes de la brigada contra homicidios de la delegación Lara realizaron un allanamiento en el sector Andrés Bello, vía Carorita, al norte de Barquisimeto, donde fueron recibidos a disparos por los delincuentes, quienes también lanzaron una granada fragmentaria. En el hecho falleció Moisés Porras, de 31 años de edad, y resultaron heridos otros tres funcionarios como consecuencia de la explosión. Los delincuentes abatidos pertenecían a la banda El Emilio, que operaba en la ciudad del Tocuyo. Este video le ha dado la vuelta al mundo y, de una manera bastante extraña, la periodista se convierta en noticia. Así es, la reportera húngara, que fue grabada dando patadas a varios inmigrantes que huían de la policía, fue despedida de su trabajo. Este miércoles, justamente sucedió eso. La periodista identificada como Petra Laszlo fue capturada en video cuando agredió a una niña. Le hizo una zancadilla a un hombre que llevaba un pequeño en brazos. El hecho ocurrió mientras que cientos de indocumentados llegaban a Hungría desde Serbia. Laszlo reconoció sus acciones, pero no quiso dar explicaciones. Por otra parte, dos partidos opositores húngaros denunciaron a la profesional quien podría enfrentar hasta cinco años de cárcel. Sanción ejemplarizante. Cambiamos de tema. Vamos a conocer que nos tiene Federica Guzmán en Estranos y Estrellas. Buenos días, Federica. Muy buenos días para ustedes, amigos. Buen día para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos acompañándolos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. E iniciamos contándoles que la reina Isabel II celebró 63 años de reinado. Aunque la monarca no pensaba ofrecer actos conmemorativos a la fecha, accedió a asistir a la inauguración de una nueva ruta ferroviaria entre Inglaterra y Escocia para lo que se trasladó a Edimburgo, donde se espera tendrá un encuentro con la primera ministra independiente de Escocia. Sin embargo, la reina no va a asistir a otras celebraciones oficiales, sino que se irá al castillo de Balmoral a pasar vacaciones como acostumbra. Y don Francisco sigue siendo noticia por la salida del aire del programa Sábado Gigante. Durante el emotivo homenaje al presentador de Univisión por la inauguración de la calle que llevará su nombre en la Gran Manzana, don Francisco aseguró que para él había sido una experiencia muy gratificante y especial durante cada programa, que preguntó, ¿qué dice el público? Pues siempre trabajó para la audiencia. Igualmente aprovechó para comentar que es un honor para él recibir este reconocimiento y esperar poder seguir llegando a todos los hispanos. Y la candidata a la presidencia de los Estados Unidos, Hillary Clinton, estuvo en el show de Ellen. Desde el Rockefeller Center de Nueva York, Hillary Clinton aparece por quinta vez desde que anunció su candidatura a la presidencia en el pasado mes de abril. Y Ellen tuvo la oportunidad de conversar con ella manteniendo un enfoque feminista para humanizar el discurso político, lo que para los asesores de Hillary resulta muy positivo para conectar con los votantes. Sin embargo, la host del programa no perdió su toque extravagante y le preguntó sobre qué pensaba ella de la postulación de Kanji para el 2020, a lo que Clinton respondió con un toque de humor que espera no estar de candidata. Y cerramos con el nuevo video del cantante Pitbull. Ya el tema de las chicas malas junto a Mohambe y Wisin tiene un videoclip oficial. De la mano de Daniel Durán, vemos a varias modelos vestidas de negro llegando a un banco donde recrean un asalto mientras bailan con los tres artistas. El video se estrenó en varios programas de la cadena Telemundo que transmite en las principales ciudades de los Estados Unidos y en su canal de Bebo, que ya cuenta con más de 218 mil visitas. Nosotros una vez más llegamos al final. Yo soy Federica Guzmán, que tengan una feliz mañana y los espero aquí en Estrenos y Estrellas en su emisión meridiana. Gracias Federica. Última hora Venezuela publica un comunicado en el diario estadounidense de New York Times sobre la situación de la frontera y en el cual se describe detalladamente las razones por las que el presidente Nicolás Maduro ordenó la medida. En el texto la Cancillería de la República indica que el vecino país ha sido devastado por más de 50 años por un conflicto civil que ha presentado problemas de seguridad para Venezuela a lo largo de su frontera común y que los efectos de esta guerra, incluidos el tráfico de droga, la violencia paramilitar y el segundo mayor número de personas desplazadas en el mundo se ha extendido en todo el hemisferio. En el documento aseguran que Venezuela ha jugado un papel crucial durante los gobiernos de los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro en la búsqueda de una solución al conflicto, incluida la ayuda para negociar la liberación de los cautivos y el apoyo a las conversaciones de paz. Sin embargo, sostienen que Venezuela se ha visto obligada a tomar medidas extraordinarias, constitucionales, con el fin de proteger a sus ciudadanos. Analicia, al regreso en Entrevista a Venevisión estará con nosotros Osvaldo Vera, el exdiputado de la Asamblea Nacional por el PCV, presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral y además candidato a la reelección por el Estado Vargas. Ya regresamos. Entrevista a Venevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, como lo anunciamos, ya con nosotros el diputado Osvaldo Vera, él es parlamentario por el PCV de la Asamblea Nacional, aspirante a reelección y también presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar hablando de lo más reciente. Ayer, en una sesión especial que hubo en el Estado Zulia, se decidió ampliar el Estado de excepción a tres municipios de ese Estado. ¿Qué piensa? ¿Qué lectura le da? ¿Qué consecuencias puede generar? Sí, ayer, como es parte constitucional, la obligación de la Asamblea Nacional, aprobamos ampliar la medida que el presidente Nicolás Maduro ha venido tomando sobre las fronteras. Esta vez en tres municipios importantes, el municipio de Mara, el municipio de Guajira y el almirante de Padilla, en el sentido de seguir protegiendo lo que es a los habitantes de la frontera. Era una petición, una petición de los zulianos, en el sentido de que han sido afectados también de manera directa, como todos los venezolanos y venezolanas de la frontera, sobre una guerra, una guerra que se presentó en el país, en Colombia, que ha venido afectando de manera masiva. En el Zulia, en particular, nosotros no podemos olvidar cómo cuando los paramilitares atacaron zona, bueno, pasaron masivamente grupos importantes de colombianos hacia nuestra nación, que fueron acogidos con el calor de los venezolanos, de las venezolanas, bueno, producto de esa guerra. Pero que en estos instantes, bueno, se está afectando la economía de una manera bien importante en el sentido del escasez que se estaba produciendo, ahí hay más de 40 trochas, como ha sido llamado, donde pasaban de manera paulatina todo lo que eran los niveles de contrabando de extracción, veíamos cómo en la zona de Colombia, bueno, están los productos, los productos que el Estado venezolano viene subsidiando para todos los venezolanos y los colombianos y los habitantes de otras naciones que están aquí en nuestro país, bueno, que se estaba lamentablemente yendo a ese país. Y bueno, como parte del debate, la discusión, porque ahora el gobierno colombiano ha pretendido acusar a Venezuela de ser precisamente que violenta los derechos humanos, de que está afectando a los colombianos, cuando nosotros hemos sido la víctima precisamente de una violencia, de una guerra, de una situación que lamentablemente ha tenido nuestro vecino, Colombia, y que bueno, hemos sido afectados todos los venezolanos y todas las venezolanas. Entonces, en función de eso, la Asamblea Nacional, la Comisión Delegada, que es la que está funcionando en este periodo, bueno, aprueba precisamente esa resolución para seguir protegiendo no solamente a los venezolanos y venezolanas que están en las fronteras, sino que en definitiva va a tener una repercusión en todo el país. Diputado, otro tema nacional, la culminación de la discusión de la contratación colectiva del sector educación superior universitario. Hay asociaciones de profesores que dicen que es insuficiente ese tabulador, el salario incluso, que no van a comenzar clases cuando corresponde, ahorita en septiembre. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Fíjate, aquí hubo un llamado bien importante en esa contratación colectiva. El propio presidente Nicolás Maduro anunció un aumento de salario para todo el sector universitario como adelanto, como crear las condiciones propias para ese debate, esa discusión colectiva. En función de eso se creó una mesa bien amplia, donde incluso FAPU, que no es una federación sindical, sino ello se mantiene como asociación civil, bueno, se le planteó que estuvieran presentes para el amplio debate. Ahí se ha presentado el conjunto de propuestas, una discusión de una contratación única que afecta de manera positiva a obreros, a trabajadores administrativos, al sector docente. Bueno, FAPU, única y exclusivamente, porque hay otras federaciones de profesores que también se hicieron presentes, ellos planteaban que el aumento tenía que ser alrededor del mil por ciento, que eran las condiciones que ellos planteaban, que un docente tenía que ganar alrededor de 200 mil bolívares mensuales, y se encerraron en esa posición. Ahora, en particular, han sido la dirección de FAPU, la presidenta de FAPU, y dos asociaciones, o tres asociaciones de profesores, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Central, y no en su conjunto. Entonces, nosotros, bueno, estamos haciendo el llamado, el llamado a ese sector, que entendemos que puede ser una acción fundamentalmente política, y no desde el punto de vista reivindicativo. Hemos venido mejorando las condiciones de trabajo de todo el personal de las universidades. Hace dos años se acordó también el contrato colectivo, en esa oportunidad no discutió FAPU, entonces eso fue parte del llamado. Y el mensaje fundamental a los estudiantes, que van a ser los más afectados en caso de que prospere una acción desde el punto de vista política, porque no hay justificación desde el punto de vista gremial y sindicado. Se discutió el contrato colectivo, todos los sectores están de acuerdo, incluso, podemos decirlo, en la mesa, sectores de FAPU, sectores de asociaciones de profesores, manifestaron en chiquito, vamos a llamarlo así, su acuerdo con la propuesta que está siendo presentada, que es el cambio completo del tabulador. No podemos decir una cifra de aumento porque es escalonada dependiendo cada uno de los reglores, pero además es una contratación que tiene que ver con las primas por hijo, las primas por hogar, con las condiciones propias del sector universitario, de tal manera de que hoy debe culminar esa discusión y esperamos de verdad y hacemos un llamado a los profesores que tienen una responsabilidad con nuestros hijos, con el futuro del país, de que realmente no se presten para una componente desde el punto de vista político que lamentablemente la directiva de FAPU y algunas asociaciones de profesores pretenden desarrollar. Diputado, ya podemos hablar de apenas días, escasos 90 días para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. ¿Cómo se prepara una Venezuela para esos comicios legislativos que los tenemos ya en puertas? Bueno, nosotros en particular desde el PSUV y desde el gran polo patriótico hemos venido reforzando todo lo que es la estructura. No podemos olvidar que nosotros tuvimos un congreso del PSUV, después fuimos a unas elecciones internas donde escogimos a los delegados al congreso, a los representantes de los comités de lucha popular, una estructura que hemos creado, la unidad de batalla Bolívar Chávez que es la instancia mínima que tenemos dentro del partido. Logramos la unidad perfecta por primera vez con todos los sectores del gran polo patriótico. Llevamos candidaturas únicas en cada uno de los circuitos, en cada uno de la lista y hemos venido preparando todo lo que es la maquinaria electoral donde no tenemos ninguna duda, vamos a obtener un gran triunfo. Por otro lado, vemos los niveles de división, de pelea, de conflicto que hay en el sector de la oposición, pero más allá de los elementos internos, bueno, se justifica, de verdad, la necesidad de seguir teniendo una Asamblea Nacional que defienda el proceso revolucionario. Medidas como la que estamos tomando en las fronteras que tiene que ser respaldada precisamente por la Asamblea Nacional, hemos visto que algunos voceros de la Asamblea Nacional de la oposición como de manera irresponsable niegan esa posibilidad, aunque lo vivimos en Táchira, lo vivimos ayer en el Zulia, incluso alcalde y alcaldesa que son de la oposición respaldan las medidas que se están tomando porque el sector de la dirección de la oposición ni siquiera tiene comunicación con sus representantes, con sus voceros que tienen una responsabilidad en las alcaldías en la frontera y ni siquiera lo han conversado. Entonces, en el marco de eso, en medio de una guerra económica que han tratado de realmente crear los niveles de rechazo de la población, pero lo vimos, lo vimos en las internas de la escogencia de nuestra candidatura, estamos convencidos que vamos a una nueva fiesta electoral, un nuevo proceso electoral y donde, sin ninguna duda, la revolución va a salir triunfante. Diputado, gracias por esta conversación. Siempre a la orden. Osvaldo Vera, él es diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, aspirante a la reelección por el Estado Vargas y también presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral. Analicia, quedamos contigo para la despedida. Gracias, Lirio. Antes de despedir debo anunciarles que este domingo van a disfrutar de un al descubierto diferente con el maestro Juan Vicente Torrealba que a sus 98 años conserva todavía el picante necesario para la vida. Recuerden, Noticiero Benevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden. Hasta mañana. Noticiero Benevisión